Como presidente de la Fondación Territorio de mañana, vamos a hablar del futuro, un poco del presente, sobre todo del futuro. Soy aquí por tres razones. La primera razón es conocer mejor algunas regiones, algunas ciudades, sobre todo Pereira, para certificar como territorio de mañana la ciudad y su región. Esta es la primera razón de mi presencia. Esto es muy importante en nuestro mundo, le hablaremos más tarde, porque nuestro mundo es un mundo de colaboración, colaboración internacional, que se debe crear en una familia de la innovación y espero que Pereira sea en algunas semanas presente en esta familia internacional de la innovación. La segunda razón fue muy evocada de Laura y Francisco, es el Living Lab. Vamos a hablar un poco de lugares de innovación, ver cómo se puede crear lugares de innovación y, sobre todo, un laboratorio vivo aquí en Pereira. Y siempre es una muy buena idea y se debe hablar juntos, todos juntos. Soy seguro que, sobre este tipo de cuestiones, todos tengan sugestiones y muy buenas ideas. Y la tercera razón de mi presencia, hemos creado una red internacional sobre los empleos de mañana, sobre las formaciones, sobre todo, sobre Internet, claro, y sobre las tecnologías del conocimiento. Y con esta red internacional, tentamos avanzar sobre las nuevas formaciones y, sobre todo, pensar, tener en la cabeza un chifro muy importante. En algunos años, cuatro empleos o cinco van a cambiar. Si van a cambiar, se deben cambiar las formaciones hoy en el pensar hoy. Mis mensajes, para ser muy cortos, en este fin de mañana, mis mensajes son tres también. ¿Qué es un, en verdad, en el concreto, en el concreto, en el concreto cotidiano, qué es una economía del conocimiento? Son tres cosas. La economía del conocimiento es una economía de la innovación, si hablo mucho de innovación esta mañana. Es una economía de polarización, es un formato más complejo. Es una economía de enlaces, de links, de relaciones. Y yo voy a intentar explicar estas tres definiciones muy concretas para nuestra vida de todos en los próximos años. Una economía del conocimiento como economía de la innovación. ¿Por qué hablar todas las jornadas sobre la innovación, por ejemplo? En Medellín, en la primera jornada, un periódico mencionaba el título de la primera página, Vamos a ser un territorio de la innovación. ¿Por qué hablar tanto, tanto de la innovación? Una razón es que tenemos, y se debe decirle aquí en una cámara de comercio, se cambia mucho, claro, del mercado internacional. Y si una empresa tenga un roben creador de empresas, pensamos mucho en los roben creadores de empresas de la fundación, Si un roben creador de empresas tenga que crear su mercado, o si un país tenga que crear un mercado para sus empresas, debe también transferir algunas tecnologías. Es una evidencia para la América del Sur, recientemente se hablaba de las relaciones entre Brasil y Francia, y se debe transferir las tecnologías. Y se debe transferir las tecnologías. ¿Cómo se produce después, cómo es el productivo, cómo es tener una buena avanza tecnológica después? Si se debe transferir las tecnologías existentes, se debe transformar, crear nuevas tecnologías. Esto es uno de los procesos más importantes de nuestro mundo. Explica que casi todos los jornalos, soy en algunos países, el próximo país será la Rusia, soy en Rusia, en algunos días, para crear espacios de innovación en el sur de Moscú, y también participar en la creación de un ensayo que vale en Rusia. Esto es la razón de la importancia de la innovación de nuestra vida. Pero una parte del mensaje manca, falta, una parte falta. ¿Qué son los espacios de innovación hoy? Yo prendo un ejemplo. A Madrid, un medialab muy conocido que se llama Medialab Prado, enfrente del Museo del Prado. Se va en este lugar a las 10 de la noche y se encuentra un espacio de innovación con mucha renta. La renta también a algunos investigadores, a algunos profesores, a algunos geeks, pero sobre todo muchos jóvenes del barrio, muchos habitantes del barrio, que hacen aquí, que hacen en un espacio así. Reflexionan sobre la creación de nuevos servicios, sobre la Wikipedia de la calle, sobre la Wikipedia de la casa para algunos jóvenes, sobre la creación de una empresa, tengan una idea genial, si tengan una idea genial donde se puede andar. Van en este tipo de espacios como el Inelab, y se meten a algunos, algunos se recupan a algunos, y venden sobre la pantalla cómo desarrollar una tecnología, cómo desarrollar un nuevo proyecto, cómo crear una nueva red social. Son muchas, 30 redes sociales son muy importantes en Europa hoy, no solo dos o tres, crean redes del barrio, discutan, y también, y también, hablan de innovación a todos los niveles, por ejemplo, también en gastronomía, crean una cocina con nuevos productos, con nuevas recetas. La lección de todo esto, que es, la innovación no es solo una innovación, solo una innovación tecnológica, es también una innovación general, es una mentalidad, más que la creación de productos solo tecnológicos. A nivel semántico, son siempre muchas cuestiones de las águas como esta, su las apelaciones. Se habla de Living Labs, de laboratorios vivos, de Farm Labs, de laboratorios donde se producen unos objetos, donde se transforman algunos objetos. Se habla de tiendas de ciencias, tiendas de ciencias, que es una tienda donde se puede desarrollar la ciencia. Son lugares donde la población va a trobar, no la alcaldía, porque la alcaldía puede responder a cuestiones tecnológicas, que no es un mejor lugar. Que vengan aquí y troban dos o tres investigadores generalmente del enseñamiento de la universidad local y que respondan a las cuestiones en la materia de sur, a sus preocupaciones tecnológicas. ¿Cómo funciona este objeto? ¿Cómo se puede desarrollar una mejor, una menor pantalla para tener una televisión conecta? ¿Cómo, cómo, cómo? Muchas cuestiones muy diversas, muy prácticas. Estas son las tiendas de la ciencia. Son lugares de la creación, en Bénxica, sobre todo en Bruselas, se encuentran lugares dedicados a la creación, no solo para los artistas. Claro, son artistas, algunos artistas presentes, pero son muchas las personas presentes en este tipo de lugar. La conclusión de esta primera definición, economía del conocimiento, es una economía de la innovación, y que en todo el mundo, en todas las regiones, en todos los barrios, en Extremadura, por ejemplo, con las casas también del conocimiento, son las casas del conocimiento. Están muchos, muchos lugares aquí que permiten a jóvenes, que permiten a la gente, al ciudadano, a la sociedad civil, si podemos llamarla como nosotros pensamos. y que permiten a todos, deveder empresas, creadores de empresas, creadores de empleos, creadores de ideas, también, de encontrarse. Es una parte del cambiamiento, en nuestro mundo, casi todas las jornadas, yo veo, en otros lugares, otro tipo de lugares, de lugares de innovación. Segundo mensaje, y yo espero claro, que en algunas semanas, dos meses, en algunas semanas, aquí en Pereja, poder desarrollarse un laboratorio vivo. ni repararemos, ni hablaremos, ni nuestra discusión, si existen algunas cuestiones suyas. Segundo mensaje, yo lo dije, la polarización. Somos en un mundo, de polarización, de las competencias. ¿Qué significa? Un territorio, hoy, se definice, como un proceso, de polarización, de competencias. Como un lugar, donde se atrae, donde se funcione, muy bien, la atractividad, de las competencias. Una ciudad, tenga, es una ciudad del conocimiento. Muy bien. Un barrio del conocimiento, ¿qué es un barrio del conocimiento? Un ejemplo, en Barcelona, cuando es una gran ciudad del mundo, en Barcelona, existe un cuartier, un viejo cuartier industrial, que es, que es Pueblo Luz. Es mi ejemplo preferido, porque Pueblo Luz, tenga muchos problemas, justamente de empleo, justamente de organización del territorio. Es un barrio, fue un barrio difícil. La idea de la alcaldía, fue de crear un territorio, un barrio del conocimiento, concretamente. Concretamente, a las ocho de la mañana, se va de un campus al otro, de un lugar al otro, para hablar de nanotecnología, para hablar de nuevos contenidos, de los productos televisivos, para comprender mejor, algunas cosas. Son tres campus universitarios, y en un solo barrio, porque los universitarios, han bien entendido, que se debe hacer aquí, en este barrio. Y hoy, hoy es un barrio, que ha preservado su memoria, una pequeña paréntesis o esto. ningún territorio que no crea su cara de herramientas, de la gestión de su identidad, de su patrimonio, de su historia. Ningún territorio que no crea esto, puede ser un territorio de la innovación. Es una lección muy, muy, muy importante. Muchos alcaldes que yo veo, todas las jornadas, me dicen, tenemos un cuartier de los años 60, 70. Y, sí, ¿va mejor ahora sí? Y, los alcaldes, comprenden por qué, estos barrios, no funcionan. No funcionan, porque son privados de memoria, de la memoria, de la historia, de la memoria, del patrimonio. Y, es muy, muy importante esto. Pueblo Luh, Pueblo Luh es un barrio del conocimiento por todas estas razones. El, el entretenimiento de la memoria, muchas universidades, muchas posibilidades de formación, muchas posibilidades de responder a las preguntas de la gente. Un barrio del conocimiento, ¿o qué? Un, una ciudad del conocimiento. En Colombia se habla mucho. Soy en Colombia, durante dos semanas, y se habla mucho de las ciudades del conocimiento. Existe una pequeña, también un ejemplo que yo amo mucho, que es la, una ciudad que se llama Mataró, a los 20 minutos de Barcelona. El problema del alcalde, en Mataró, fue el problema de muchas ciudades del mundo. Siempre, cómo atraer nuevas empresas, cómo atraer actividad económica sobre su territorio. Esa es la cuestión la más simple que existe. a 20 minutos de Barcelona, todos los empresarios tengan a estar a Barcelona, no en un lugar llamado Mataró. Mataró. Y él le dice, se debe cambiar de mentalidad. ¿Cómo se crea concretamente este cambio de mentalidad? Su público, el público del alcalde, fue un público de jóvenes, con algunas cuestiones muy provocatorias. Tú, tú no has creado tu canal de televisión su internet, un joven que no tenga un canal de televisión su internet, ¿qué es este tipo de joven? Fue un tipo de palabra, de discusión, de invasión del alcalde. Y en lo mismo tiempo, ha creado un herramienta muy importante, no sé si existe en Beirreira, esto es un herramienta, es una cartografía de las competencias. Se debe tener una cartografía de las competencias por los industriales, por los actores económicos que pueden venir aquí y se pueden decir, eco, esto es mi cartografía, es la cartografía de los conocimientos, de las competencias, de las competencias de la renta y de la población y de vosotros. ¿Dónde es suficiente una cartografía de las competencias? Se debe siempre, a nivel de la alcantía, a nivel de los actores territoriales, asegurar a todos la formación necesaria para andar más adelante, para avanzar. Por ejemplo, es muy interesante saber que en Mataró fueron muchas competencias del sector textil, pero no es un argumento muy importante hoy, no es posible, es muy interesante saber que la alcantía puede formar la renta del sector textil al textil, de la renta al textil de mañana. Esto es el movimiento. son muchas otras componentes del territorio de la Nación del conocimiento. Por ejemplo, Claro fue creado un laboratorio vivo donde las empresas, donde los investigadores y donde la sociedad civil vengan para discutir, para hablar de muchas cosas, para hablar del futuro. El resultado concreto de esto fue la creación de un nuevo tecnoparque. Un nuevo tecnoparque. Hablamos del futuro, no hablamos del presente. Un tecnoparque del futuro no es un territorio con algunos edificios de actividad económica no es suficiente para el futuro. Y a Matoro, el ideal, es el último parque que he visto. Yo prendo esto, esto es un ejemplo porque es el último que yo conozco. Fue inaugurado durante dos o tres meses. Este tecnoparque, ¿cómo se presenta? Dos, un campus que abre su el mar, su la playa, muy bien, para discutir entre jóvenes la playa, muy bien, con dos edificios. Un edificio clásico con enseñamiento, con formación a nivel máster. Un edificio de formación de máster. El otro edificio. El otro edificio es un edificio que es reservado a los creadores de empresas. Y a la fin de la jornada, esto es lo más interesante, como imagín, los dos tipos de personas presentes, de jóvenes presentes, los jóvenes de los másteres de la universidad y los jóvenes creadores de empresas, se ven, discutan, hablan juntos. y los primeros son, en algunos casos, los futuros empleos de los hoguerdos. Más, ancora más, existe una pequeña galería, es nuestro ejemplo, que preferimos. Y no hay que ir a shopping galería. No, no, son tiendas para prender cervezas o pan u otras cosas. Son tiendas de saberes, son tiendas donde se trovaron, con vitrinas, para todos los tiendas del mundo, más jóvenes creadores de empresas y que vendan. Vendan saberes, vendan tecnologías, vendan empresas, vendan pequeñas empresas que crean su lugar. Esto, un barrio del conocimiento, esto, una ciudad del conocimiento, son tantas de Monterrey a otros lugares, Francisco y Bocado a los museos. Todo el mundo crea hoy este tipo de espacio. Esto se llama la polarización de las competencias o la polaridad de la competitividad. Tercer tiempo de dar la conclusión. Tercer mensaje, último mensaje. Esta economía del conocimiento es una economía de los enlaces, de las relaciones entre los actores. Es el campo donde yo siempre con muchas dificultades la mañana del desayuno cuando yo veo alcaldes, presidentes de regiones, hombres políticos. Esta gente me queda muy contenta, realmente, muy contenta con un proyecto de cluster, una realización de cluster. Tenemos un cluster, señor presidente. Sí, no es suficiente para crear empleos. Es muy bien para trabajar entre empresas, es muy necesario para trabajar entre empresas. no sé si es suficiente. Debe tener más. Tener más es crear no solo un polo de competencias, un cluster, un tecnopark, toda la semántica que se puede utilizar en nuestro sensor. Y un otro, no solo un cluster, crear un cluster y un otro cluster, el más importante es la relación, es el enlace entre A y B. Donde es A, entre Rera, y B, en otra ciudad de Colombia, es la relación A y B, que es lo más importante. Esto que abre los pueblos africanos. Esto es muy, muy importante para comprender qué es el territorio colonial. Por fin, esto a un nivel macroeconómico, esto es verdad también, se crea hoy una diplomacia de los saberes, es siempre una expresión, una expresión que pone problemas y cuestiones, que es una colaboración, que es una diplomacia de los saberes entre los países o entre, sobre todo, sobre todo, entre las regiones. La diplomación del saber es que estas relaciones entre territorios son, sobre todo, caracterizadas por intercambios de saberes, por intercambios de directos intelectuales. Yo tengo un director intelectual con un producto, con un servicio, no sirve a nada. una persona aquí tenga otros directos intelectuales su otros servicios, otros productos, donde es muy útil en el consignado. Podemos intercambiar nuestros directos intelectuales. Es lo mismo a nivel de un territorio. Un territorio que hoy no se encuentra en contacto con otros territorios, solo las mismas problemáticas o sus problemáticas complementarias, no puede desarrollarse. Es muy, muy importante esta diplomacia del saber. Somos en presencia de un futuro es también en conclusión, por fin. Somos en un mundo donde el más importante es lo otro. Es lo otro. Lo otro que cambia, lo otro que tenga ideas, lo otro que ve de cosas que no se puede ver en su territorio. Es la diversidad, es la complementaria del territorio. no es un futuro de países, es un futuro de territorios. Esto es más importante. A este nivel se encuentran también los financiamientos internacionales. En algunos casos entre países sí, más con parte de los casos y de las relaciones entre territorios. El territorio de mañana es hoy y espero que Pérez va a ser certificado territorio de mañana. Gracias por su atención.